Comenzaremos poniendo una sartén profunda a fuego medio y ahí agregaremos una cucharada de mantequilla. Cuando la mantequilla se haya derretido agregaremos 4 manzanas medianas picadas muy finamente y es importante que estén picadas así en pequeñito para que sea más fácil colocarlas en nuestras galletas. Vamos a añadir también un cuarto de cucharadita de canela en polvo, revolvemos y de manera opcional podemos agregar una cucharada ya sea de ron o de brandy. Mezclamos, en caso de que no quieran utilizar ron o brandy pueden cambiarlo por una cucharada de jugo de limón. Voy a colocar la tapa y voy a dejar allí por 15 minutos o hasta que la manzana quede suavecita. Luego de 15 minutos ya están listas las manzanas, en este momento voy a apagar la flama. Lo que queremos será pasar esas manzanas a otro recipiente para que queden a temperatura ambiente, nada más voy a cubrir con un plástico. Si su recipiente tiene una tapa pues utilícenla. Mientras tanto vamos a hacer la masa para nuestras galletas y para ello en un recipiente colocaremos 220 gramos de harina de trigo de uso común, 150 gramos de azúcar regular, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de taza de almendra molida y una pizca de sal. Vamos a revolver con nuestra mano para distribuir y agregamos entonces 110 gramos de mantequilla sin sal. Debe de estar fría y lo queremos es frotar con nuestras manos de esta manera para formar una textura de arena húmeda o de migajas grandes. Así nos tiene que quedar, agregamos ahora un huevo y seguimos integrando igual con nuestra mano. La idea es que necesitamos formar ahora sí ya una bolita de masa, pero la cantidad de humedad que le vamos a agregar va a variar dependiendo del tamaño del huevo que hayamos agregado. Entonces probablemente para muchas personas sea suficiente con agregar un huevo y ya con eso la bolita de masa se les va a formar, pero para otras es probable que no. Entonces para esas personas a las que no se le forme la bolita de masa le pueden agregar una cucharada o dos probablemente de leche. La leche debe de estar fría, pero procuren no pasarse. O sea, la leche que le agreguen va a tener que ser de a súper poquito. Miren, por ejemplo aquí con un solo huevo ya fue suficiente. Yo en mi caso no le voy a tener que agregar leche. Voy a pasar aquí a la superficie de trabajo la masa. La masa no tiene que ser perfecta, se trata de una masa quebrada, así que les va a quedar escamosa. Se tienen que ver de pronto algunas partecitas por allí de mantequilla, probablemente algunas partecitas de harina sin integrar muy bien que digamos. Pero ya, nada más una vez formada la bolita, con eso será suficiente. Vamos a dividir nuestra masa por la mitad de forma aproximada con ayuda de un cuchillo. Una mitad nos va a servir para hacer las bases de las galletas y la otra para hacer el enrejado. Envolvemos cada porción en plástico o en una bolsa y llevamos al refrigerador por media hora por lo menos, para que tome consistencia. Ya que haya pasado esa media hora de la masa en el refrigerador, vamos a sacarla, le quitamos el plástico, ponemos un poco de harina en la superficie de trabajo, aplastamos ligeramente, ponemos otro poquito de harina en la superficie de la masa y vamos a estirar hasta dejar de un grosor de 2 milímetros. Una vez estirada la masa vamos a proceder a cortar, ya sea con un vaso o con un cortador. Yo voy a utilizar este redondo. Retiramos con cuidado los excesos de la masa, tomamos los círculos que van a formar nuestras galletas y vamos a colocar nuestras galletas en una charola metálica. Yo estoy usando esta a la cual le puse en la superficie papel para hornear y vamos a cuidar el que haya espacio suficiente entre las galletas para que no se vayan a pegar durante el horneado. Vamos ahora a barnizar nuestra galletas con un poco de mermelada. Yo voy a usar una que tengo de chabacano a la cual le puse una cucharada de mermelada y una cucharada de agua para que se diluyera un poco. Vamos ahora sí a poner un poco del relleno de manzana que preparamos. En este momento ya debe de estar a temperatura ambiente y no tiene que ser mucho porque no queremos que se salga. Por eso la importancia de que la manzana estuviera picada muy finito. Ya que hayamos puesto todo el relleno de nuestras galletas vamos a reservar un momentito para hacer el enrejado. Y para ello vamos a tomar la otra porción de masa que teníamos en el refrigerador, de igual manera le quitamos el plástico, agregamos también harina en la superficie de trabajo, aplastamos un poco, ponemos harina encima y vamos a estirar. Pero en esta ocasión no vamos a dejar tan delgadita nuestra masa, ahí sí con unos 3 milímetros será suficiente. En esta ocasión es muy importante ir verificando que nuestra masa no se pegue, así que podemos darle algunos giros conforme vayamos estirando para asegurarnos que no se ha pegado. Cuando hayamos terminado de estirar la masa vamos a cortar tiras de alrededor de un medio centímetro. Yo me estoy auxiliando de este cortador como para pizzas parece, pero con un simple cuchillo se puede hacer. Y vamos a ir tomando tiras de masa y las colocaremos como una rejita sobre cada galleta. Y con ayuda de un cuchillo voy a quitar el excedente. Cuando hayamos terminado de hacer toda la superficie de nuestras galletas las vamos a barnizar con un poco de leche o bien con huevo ligeramente batido. Esto es para que le dé un poquito más de color a las galletas a la hora de estar en el horno. Después de barnizar ya sea con leche o con huevo espolvoremos un poco de azúcar también en la superficie para lograr una corteza ligeramente crujiente en nuestras galletas. Y ya que hayamos terminado de agregar el azúcar vamos a llevar al horno debe de estar precalentado a 180 grados centígrados por un periodo aproximado de 12 a 15 minutos. Y una vez que salen del horno así es como lucen estas galletas. Como les dije una superficie crocante. Si ustedes quieren conseguir un color más intenso en la superficie recuerden usar huevo en lugar de leche. Y bueno amigos hasta aquí la receta. Muchísimas gracias por haber estado acompañándome y los invito a que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!